Lo que debió ser una noche de fiestas religiosas se convirtió en pesadilla para esta niña de 11 años. Mientras veneraba a la Virgen Candelaria del Socorro en Huanchaco, este joven de 18 años se le habría acercado y con mentiras la llevó a la orilla del mar, sin sospechar que la iban a violar. Mi hija ha estado mirando la verbena con su amiga, y apenas tiene 11 años que no sabe con qué engaño le habrá llevado a mi hija. ¿Le voy a ver preso? Claro, yo lo voy a ver preso, porque él se ha reído de mí, se ha burlado todo. José Manuel Leiva Corzo, después de dar rienda suelta a sus bajos instintos, se habría burlado en la cara de la madre de la menor, quien no dudó en denunciarlo ante la comisaría de Huanchaco. La menor de iniciales de AVC habría confesado que no opuso resistencia. El certificado del médico legista habría arrojado lesión traumática externa en el área genital. Yo le digo, dime la verdad, dice que sí, que la ha estado besando, y por allá ya lo obligado, dice ya, que se baje el calzón. ¿Le obliga a tener relaciones sexuales? ¿Qué tipo de tipo, señora? Que lo castiguen, porque eso no sabe qué hacer. La menor de 11 años cursa el primero de secundaria en el colegio de Amsa Vedra de Huanchaco. Quien más sufrió con lo sucedido fue su abuela María, quien la crió desde muy pequeña. Yo le he criado a mi nieta. Y me siento, me siento como decirle. Ay, no sé qué decirle, pero me siento mal ahorita por lo que sucedió con mi nieta. No pensaba, y tanto que le he cuidado. Todo porque ella doy la verbena, nada más ha sido todo. Que se vaya a la cárcel, que se vaya a la cárcel. Eso no tiene perdón de Dios. José Leiva Corzo fue detenido por la policía de Huanchaco e inmediatamente fue puesto a disposición del Ministerio Público para las investigaciones de ley.